Rapunzel y las sirenitas son similares porque cuando termines me vas a dar el dedo pulgar así, ok, hacia arriba, Rapunzel y la sirenita son similares porque las dos estaban enamoradas, Alfredo, como son, sin mano, porque las dos eran mujeres, a ver usa el contrario, vamos a hacer la oración, y las sirenitas son similares porque los dos son mujeres, la Rapunzel y las sirenitas son similares porque necesitan. Vamos a decirle a su pareja, le van a decir como Rapunzel y las sirenitas son diferentes porque... Habla con tu pareja. La sirenita son similares porque no se ven en la zona, 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 no se ven en la zona. Ok. Vamos a escanear unas palabras, cuando yo escaneé las palabras de atrás hacia adelante encontré tres que creo que ustedes no van a saber qué son. Esas palabras son huerta, repollo y cabalgar. Vamos a empezar con huerta. ¿Qué será una huerta? Te voy a enseñar una foto y tú le vas a decir a tu pareja qué crees que es. Yo creo que huerta es... Espera un momento. Cuando terminas te vas a levantar, ok. Yo creo que huerta es... Dile a tu pareja. Yo creo que huerta es... Ok, como ya están listos, los que están en el color morado se quedan de pie, los demás se sientan. Siéntate. Me vas a contestar, una huerta es? Es un vegetal. Un vegetal, ok. Una huerta es un campo en que crecen muchas verduras, una huerta es en donde hay muchas plantas de verduras. Ok, entonces vamos a juntar todo lo que dijeron y lo voy a escribir en un concepto, ok. Es un lugar, me dijiste, donde hay muchas verduras o donde crecen verduras. Ahora vamos a hablar del repollo. ¿Qué crees que es un repollo? Te voy a enseñar la foto y me dice, ¿un repollo es…? Repollo es… Repollo es… Repollo es… Un repollo es… Un repollo es algo que… Ok, si estás en el color azul, te quedas de pie, los demás se bajan, por favor. ¿Qué crees que es un repollo? Un repollo es vegetal. ¿Qué tal o qué? Un repollo es algo que de adentro es blanco, pero se parece a la lechuga, pero no a la lechuga. ¡Wow! Muy bien. Alfredo. Repollo es una verdura que se ve como una lechuga, pero no es una lechuga. Ok. Es un vegetal. ¿Y a quién se parece? Ay, perdón. Es un vegetal. ¿Qué se parece a quién? A la lechuga. ¿Qué se parece? A una lechuga. Lechuga. Lechuga, muy bien. Falta cabalgar. No te voy a decir qué es, pero te voy a enseñar una foto. Esta muchacha aquí está cabalgando. Estas personas aquí están cabalgando en la playa. Habla con tu pareja y di qué crees que es cabalgando. Cabalgando es alguien que está cabalgando en cabrón. Cabalgando es alguien que está cabalgando. Cabalregando. Bien, bien, bien. Cabalgando. ¡Gracias!